Efectivamente, yo he estado en el Cruz Central Norte, nos reunimos los convergentes para festejar 28 años, que nos pasa a dar el gusto y el placer de reunirnos y de convocar a tanta gente de toda provincia. La satisfacción digo que los mensajes han sido lo que creemos que necesitamos hoy, que es un mensaje de unidad, un mensaje de apertura, un mensaje entendiendo que necesitamos generar una alianza lo suficientemente fuerte que nos permita, entre todos, siendo cada uno responsable de algo, el poder de agroviar. Y sobre todo, también un tema importante que se mantiene la impronta de convergencia, que nació detrás de un sueño en su momento, de hacer a la Unión Cívica Radical un partido de gobierno, un partido fuerte que nos permita estar en el lado de la gente, básicamente generar esperanza, generar bienestar y que esa consigna todavía hoy se mantiene, que en definitiva también es muy importante para nosotros. Sí, sí, básicamente esto es bueno. Nosotros entendemos que salir y plantear primero con anticipación, más allá de lo que ningún libro de política lo dice, para nosotros es bueno, en mi caso personal, porque de alguna manera clarifico cada vez que hablo, siempre digo, quiero que quien escucha sepa de dónde viene, ¿no? Por qué motivo no dice. Entonces, bueno, me pareció absolutamente sano y honesto, planteando al principio, y de ahí, bueno, siguieron los demás y está muy bueno porque hoy la democracia nos permite, no solo digo redimir con claridad, por eso es tan importante que generemos las condiciones para que todos participemos, ¿no? Claro. Que básicamente la Unión Cívica Radical, primero como columna vertebral, pero después lo que sea la alianza, que seguramente será marracha con cambia, permita a cada uno participar con total agilidad, digo, y saber que de alguna manera estamos todos contenidos y bueno, después uno ganará y los demás perderán y tendrán que acompañar en un proceso que tiene que ser distinto a lo que veníamos planteando en los últimos años, que tiene que ser diferente porque evidentemente como lo planteábamos, bueno, no nos hacía ganar, usted lo dijo, van a ser 16 años, donde gobierna una forma, un estilo, en el cual no ha mejorado ningún número en la provincia, ¿no? Entonces, en la provincia de Bolivia, el 52% de los pobres nos tiene que hacer reaccionar y hacer en definitiva lo que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Que ojalá nos podamos llevar adelante, en ese proceso estamos. Obviamente yo vivo en Coronel Lugrati y vivo ahí, vivo y he sido intendente en los últimos seis años de la localidad también. En este momento nos encontramos en una situación de trabajo, porque bueno, hay cosecha de soja, hay cosecha de algodón, más allá de arriba los precios son benévolos, pero mentalmente, bueno, el país no nos permite desarrollarlo lo que estamos necesitando, digo, ¿no? Nadie crece si no gana dinero, la presión no nos permite desarrollarlo. Y hablar de la falta del caso del que no, con la otra novedad, en que nos encontramos, no lo digo en zona de crisis, punto de vista como productor, como industrial, porque en definitiva yo, ¿qué sabe? Y si no lo cuento, no vivo de la actividad política, no soy, en realidad un farmacéutico, como digo, pero bueno, me convertí en productor agropecuario. Sí, sí. Tengo una industria importante, y bueno, y me sumó la política con la necesidad de producir estos caros que les estoy mencionando. Pero esta semana, ese check nos va a comunicar a los grandes consumidores de energía de la provincia un aumento del 60% en la perifa de luz, ¿no? Entonces, en el horario, cuando voy a escuchar al gobernador el fin de semana hablando de llamar a la empresa de afuera para que vengan a invertir al llegar con cosas que están muy bien, y que se generan las condiciones necesarias para la inversión, la verdad que es mentira, ¿no? Es mentira porque no la tenemos, porque cada vez estamos raros, porque la energía es mala, porque los servicios no son buenos, y lamentablemente todo esto nos afecta para producir, y en ese sentido, digo, bueno, la preocupación sigue, y no solo sigue, sino que aumenta, y realmente se hace muy, muy difícil trabajar en estas condiciones. Así que bueno, con todo el resto, lo mismo seguimos, estamos, te reitero, con una cosecha importante, con precios bonos a nivel internacional, pero bueno, con muchas dificultades con nuestra situación con el Estado. Es decir, por supuesto, nosotros entendemos que una coalición significa no solamente juntarnos para conseguir un voto más, ¿no? Sino básicamente generar una propuesta de gobierno, creo que nos va a pedir la sociedad, generar una propuesta de gobierno lo suficientemente sustentable, y en las cuales, bueno, tengamos puntos mayoritarios de acuerdo, digo, con quienes somos miembros de la alianza. Y me parece que de esto se trata, ¿no? Yo separo siempre el quimerismo porque digo, este, tocamos realmente, este, una, dos, tres patas peronistas, porque creemos que hay mucha gente que no, que no está de acuerdo del peronismo, que no está de acuerdo con la forma de gobernar, y con esta forma de vivirla, con eso del quimerismo en el país, en el TACO. Y, este, bueno, lo estamos buscando, lo estamos trabajando, lo estamos hablando, la política es diálogo, y estamos construyendo desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? En mi caso, claramente, tengo la responsabilidad de ser presidente de la que esto se dirime, se aclara, este, eh, también, en, cuando estamos un poco más cerca, cuando visualizamos alguna fecha relativa, digo, de elecciones también, que aún hoy no lo sabemos.